en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Yo no sé, ¿todo el mundo tendrá en este momento un amigo que renunció, una amiga que renunció? Sí, todos. Muchas personas renunciando a sus trabajos, pero está llamando mucho la atención que ya no se hace como antes, en persona, buenas. Vengo a decirte que todavía me queda una semana, dos semanas. O con una carta, ¿me entiendes? Sino que por un WhatsApp o por un mensaje de texto. Y, ojo, hay una red en Reddit, o sea, una red de mensajes de personas posteando para reírse entre ellos, sus textos renunciando y dejando tirado el trabajo. Y hay un especialista que dice que renunciar por WhatsApp equivale a una carta de renuncia. Pero, Laurita, pero si tú pasaste tantos años en ese lugar, lo mínimo que tú puedes hacer es aparecerte y decir, mire, no me gusta tal cosa, no voy a volver. Si tienes que empezar otro trabajo rápido, o de repente tu jefe no fue una buena persona contigo, te faltó el respeto. Hay muchos ángulos que le puedes dar a esto. La chama cuando falta, por ejemplo, ya no ha renunciado, pero cuando falta el trabajo dice, no puedo ir, estoy en tal lado. O sea, en un texto te llega a las 5 de la mañana. Chama, un poco más formal. Pero uno dice, o la noche antes de las 5 de la mañana jamás. Porque este show va a empezar a las 6. Solo lo hice una vez. Ángela, la votaron por texto, Ángela. ¿Cómo así? Sí, me votaron por texto. Yo muy amablemente renuncié primero, decentemente. Y en el segundo, era season, tiempo de navideño. Supuestamente me iba a quedar. Una señora me tumbó dentro de la compañía. Estuve por el disability por un tiempo. Me dieron dos días de trabajo. Me dejaron volver, entre paréntesis. Domingo le escribo a la jefa. Le digo, fulana, mañana estoy en el horario. No. Ay, no, qué pena contigo. No hay más trabajo. No, no, no. Qué bronca. Qué bronca. Es que ves, funciona de las dos partes. Ni tú renunciar, ni que te voten por texto. Eso es una falta de respeto, Ángela. Qué triste que te haya tocado vivir eso. Sí, qué feo. Mira, también preguntémosle al Pollo. Pollo. Hola, Pollo. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días, Santi y Laurita. Felicidades por su programa. Gracias, Pollito. ¿Tú qué dices, hermano? Oye, yo estoy de acuerdo de que si una persona no está a gusto en un lugar, puede dar un mensaje diciéndole a su jefe que, bueno, mira, no estoy conforme con el trabajo y lamentablemente me voy. O este es mi último día de trabajo. O si tienes a alguien hoy que yo pueda entrenar, pues está bien. Pero en un solo día, o sea, imagínate, es que yo soy medio chapado a la antigua, ustedes lo saben. Uno tiene que dar al menos una semanita. Yo sé que es muy incómodo uno seguir. Santi, no. El tiempo de uno vale demasiado. Yo sé que es incómodo uno ir a trabajar sabiendo que ya se va a ir. Tú tienes que pasar a la próxima etapa, ¿me entiendes? No, pero imagínate. Mira, yo me fui sin avisar, me fui al carro y no volví más. Y eso, imagínate, si algún día tienes que volver a ese trabajo. Pues, pero que no, porque me trataron bien mal. Mira, por aquí no se llega a otro caso de un jefe, adelante. Yo soy jefe de una compañía y me acaban de renunciar dos personas esta semana. Uno me envía un texto, un texto, que no vuelve más nada. El segundo me manda un audio de WhatsApp, que no se sienta a gusto, no se siente contento, que no voy a regresar más al trabajo. Me bloqueo de todas las redes, Facebook, Instagram, de todo. Yo pienso que una persona responsable, por lo menos mínimo, debe darme dos semanas, una semana como mínimo. Vamos a ponerle seriedad a este asunto. Tampoco uno puede desaparecerse un día para otro y decir, suerte, parceros, que le digo. ¿Has renunciado por texto o te han echado por texto? A mí una vez me terminaron una relación por texto. Eso es peor. De verdad, Chama. Eso me doyó. Y, pero, ¿con merecimiento? O sea, ¿te lo ganaste o no? Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. De los casos difíciles que hemos tenido aquí en el Flow, podemos decir que el de Antonio, según me cuentan, es uno de los más complicados. Antonio, hermano, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días, buenos días. Sí, mira, yo tengo un pequeño problemita ahora. ¿Qué pasó? Según me contaron, hermano, esto es bien grande este problema. Sí, mira qué pasa. Yo tengo como seis años casado con mi esposa. Ok. Tenemos dos hijos. Qué lindo. Una familia maravillosa. Pero, hay un pero, el amor de mi vida, la que me derrienga de verdad, se acaba de separar. Ok, espérate, espérate, espérate. O sea, la que te derrienga de verdad, no es tu esposa actual. Entonces, ¿tu esposa actual no es el amor de tu vida? Qué ridículo es. No, no, no. Lo que pasa es que tú sabes que uno siempre tiene su... ¿Qué? El amor de tu vida puede ser ahorita, pero puede ser otra. ¿Qué? ¿No me entiendes? Amigo, no me metas a mí en tus problemas, porque no, no. No me calientes el rancho a mí. Estamos hablando de ti. Tú sabes que legalmente es así. ¿Y esta mujer te está pidiendo que te separes? No, no, efectivamente que me separes, sino que me escribió, diciéndome que se acaba de separar, que se sentía un poco sola, que si yo podía... Ah, mírala. Ah, no, no. Si te dice, me acabo de separar y te lo deja saber, es porque ese huevo quiere sal, pero fuertemente... Antonio, ¿y tú cómo te sientes, mi brother? No me gustaría estar en tus zapatos. Bueno, mi hermano, yo estoy entre la espada y la pared. ¿Y te digo por qué? Porque la verdad yo no voy a perder esa oportunidad de yo estar con ella, no sé, una cena o no sé. O sea, ¿tú estás pensando en seguirle la corriente? Claro, mi hermano, nosotros estoy diciendo que es el amor de mi vida. Y cuando esa mujer me escribió, yo no supe qué hacer. ¿Y tu esposa y tus hijos? Bueno, los hijos tú sabes que siempre son hijos. Y lo que uno tiene que tratar es que se esposa. ¿Y la esposa, amigo? Cuéntame. Mi esposa... ¿No la quieres? No es que no la quiera, no es que no la quiera, pero la química que hay entre mi ex, o sea, el amor de mi vida y yo, eso es de otro planeta, eso no es de aquí. Antonio, mi amigo, mi parcero, yo siempre promulgo la responsabilidad. Sí. Pero lo que pasa es que si tú ya se te metió en la cabeza el bichito, ya se te metió en la cabeza el saber que la otra está sola, hermano, tú vas a estar mortificado toda la vida. No es justo con tu esposa seguir con ella sabiendo que tú no la amas y no sientes y no es la primera mujer en tu vida, no es justo. Entonces estás aconsejándole que se vaya con la que lo enciende. No exactamente, pero le estoy aconsejando que tiene que parar y pensar. ¿Cuál es tu consejo, Santi? Estás dando muchas vueltas. Ah, ya lo dije. ¿Cuál es tu consejo? Lo dije en pocas palabras. Que se vaya con la que lo enciende la pasión. No pongas palabras en mi boca. Eso es tremendo. No pongas palabras. Los hombres son todos iguales. Piensa con otra cabeza. Bueno, ¿qué le aconsejas tú, Antonio? Pues que sea responsable, que honre el pacto que hizo con su familia. Mi amigo, lo siento, a esta edad ya, como eso de la pasioncita, eso ya te queda un poquito grande. Pero si Antonio es una joven. Pero espérate, espérate, espérate. La responsabilidad es una cosa y la felicidad es otra. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. No te rías. Antonio está dispuesto a dejar a su esposa e hijos. ¿Por qué? Porque apareció el amor de su vida. Él dice, el amor de mi vida, de toda la vida, se separó y me está diciendo que tengamos algo. Yo no sé qué hacer. ¿Debo dejar a mi familia? ¿Abandonarlo todo por el amor? ¿O debo seguir siendo responsable? Dayamis, ¿qué debe hacer Antonio? Él debe quedarse con su esposa e irse a comer a la amiguita. Que total, ella lo quiere usar para darle celo al marido. Y al final ella va a regresar con el marido. Dayamis, tengo una pregunta. Pero entonces, ¿y se queda con la esposa pensando en la otra mujer? Claro, sí, total, ella lo está usando para darle celo al que... Ese es un punto que no habíamos hablado con Antonio, ¿eh? Las mujeres hacemos mucho eso, ¿eh? Puede que lo estén utilizando. Buen punto, Dayamis, ahí te está escuchando Antonio. Mira, preguntémosle también a Anónima, que está pasando por eso. Anónima, ¿cómo así que estás pasando por esto? Buenos días. Buenos días, sí. En este caso, si no es Antonio el que le ama, yo diría que es mi esposo el que está hablando. ¿Por qué? ¿Cómo así? En este caso, yo le diría a Antonio que mejor le diga a su mujer antes que las cosas sean peores. Sí. ¿Tú crees que es mejor ser honesto en ese caso y decir, mira, yo no estoy enamorado, hay otra persona que es el amor de mi vida? Sí, creo que sí. Yo como la mujer de Antonio lo preferiría. Lo preferiría. Porque también tengo dos niños, una casa que tenemos que vender. Y él se fue. Amiga, no. Mira, como dice Karol G, amiga, no más. Sal de ese desgraciado y pa'lante, ¿me entiendes? ¿Qué tal? No llores, ni una lágrima derrames por él. Anónima, pa' adelante. Pa' adelante, Anónima, que llegará la alegría a tu vida. Claro que sí. Y que bueno, y que él que vaya, y hay que ver si le va bien, ¿eh? Y después va a volver con el rabo entre las piernas, a buscarla. Eso siempre pasa. ¿Pero ahorita cambiaste de opinión o qué? Porque tú estabas diciendo que se quedara. ¿Qué pasó? No, pero la siento así tristona y me pongo mal. Anónima, ánimo. Gracias por comunicarte con nosotros. También está Juan. Juan, que se quede o que se vaya, Juan. Bueno, yo tengo dos consejos. Uno para ti, Laurita, y otro para Antonio. Pero no, yo no estoy pidiendo consejos. Primero el de Antonio. ¿Cuál es para Antonio? El de Antonio. Antonio. Sí, déjala. ¿Sabes por qué? Porque parece que todavía tú no has sentido el dolor de dejar una familia y una mujer que se ha respetado. No hace falta vivir eso. Muy bien, Juan. Buen consejo. ¿Y ahora el consejo para Laurita? No, y para ti también. Ah, alabado. Eso es un tren que va a cuesta abajo. No hay nadie que lo pare. Oh, wow. ¿Cuál tren? El nuestro, el de Santi Laurita, nuestro matrimonio. No, es de él. Ah. Antonio, es un tren que va para abajo. Sí, sí, sí. Por favor que lo aconsejemos, él le va a dar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es un buen punto. Es que. Entonces va para arriba. Mira, Juan tiene, Juan tiene un punto. Ya en la mente de Antonio. Ya está, ya lo hizo. Él está siendo lujurioso, libidinoso. Qué horror. Y fornicador. Ay, algo más, Antonio. Palabras bíblicas. Un saludo para él. Disculpa, un saludo a Antonio, pero, disculpa, pero si pides consejo aquí, aquí nos vamos nosotros en un viaje. Esto de verdad continúa bastante caliente. Y, pues, Antonio, en este momento, está todavía preguntándose, quedando, revolcándonos. Todavía no ha tomado la decisión de revolcarse o no. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. Esto es la candela del día en el Flow. Muy buenos días, parceritos. Qué bueno que ya están en sintonía del Flow. Ha salido una reciente encuesta a nivel global en la cual se les pregunta a los adolescentes qué es lo que quieren ser. Qué es lo que ellos quieren estudiar, cómo ven su futuro, a qué les gustaría dedicarse. Bueno, Canadá, dicen que la profesión que más les gusta es ser piloto. Ajá. En Estados Unidos está piloto y businessman. La verdad que piloto se hace falta, así que buenísimo. Piloto y hombre de negocios. Cuando nos vamos a Latinoamérica. Ay, Dios mío. En Brasil, dicen la mayoría de adolescentes que lo que quieren ser es hombres de negocios. Businessmen. Cuando nos vamos a Colombia. Sí. Se comienza a complicar la cosa. Colombia, profesión soñada, influencer. ¿Qué? Venezuela, influencer. Ecuador, youtuber. Ay, Dios. Perú, youtuber. Chile, youtuber. Influencer. Argentina, youtuber. Influencer. Uruguay, youtuber. Paraguay, influencer. Señoras y señores, les cuento que todo esto es lo que está ocurriendo en Latinoamérica. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? El único país que no quiere llenarse de influencers es Brasil. De resto, todo Latinoamérica dicen que los adolescentes, que se le ha hecho esta encuesta, se le hizo a bastantes adolescentes, no quieren otra cosa que no sea ser influencers. Ay, ¿es la profesión de moda? ¿Será o será lo que ellos están consumiendo? Todo lo que ellos ven es que los influencers en Instagram tienen carros caros, vuelan en avión privado, tienen joyas. Entonces lo ven tanto, esas historias de éxito, entre comillas, que dicen yo quiero ser como tal. Pero espérate. ¿Me entiendes? Yo, Joan, ya ahora hay universidades que te dan el título. Harvard, ¿verdad? En Colombia hay una universidad muy prestigiosa que ya tú puedes estudiar. ¿Cómo se llama la...? Social. La carrera que siempre ha existido en el periodismo. Comunicación social. Comunicación social. Con inclinación. Mención influencer. Tú puedes ser comunicación social, especialización en influencer. En influencer, exacto. Harvard lo tiene, ¿sabías, no? Harvard. Harvard tiene una carrera que es ser influencer. Ay, la voy a estudiar. Te lo juro que sí. Ya no, esto no es... Mira, yo estoy dividida con este tema. Porque por un lado sé lo que ser influencer te puede dejar. Eres influencer. Y es mucho dinero. Nosotros somos... Tenemos un familiar. Sí. Que es influencer. Sí. Dedicado a ser influencer. 100% influencer. Juan de Montreal. Te voy a decir una cosa. Es el que más plata tiene en la familia, ¿eh? Claro, por supuesto. ¿Pero qué tiene de malo ser influencer? ¿Quién te va a operar cuando te duele el apéndice? No, bueno, no sé. Alguien te puede operar. ¿Quién te saca de la cárcel? Bueno, no es... Mira, no creo que todos los niños quieran ser influencer. Si la mayoría quiere ser, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero te voy a... O sea... ¿No es una carrera para ti? ¿No es una carrera? No me atrevo a criticarla, porque cada quien se dedica a lo que sea. Pero yo me imagino que para un padre y una madre de familia que su hijo le diga, quiero ser influencer, le mueve los cimientos. Ser youtuber no es una carrera. Eres un comunicador. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿eh? Yo he visto a mi cuñado... Es un trabajazo. ...que se dedica a eso. Trabaja más horas que todo el mundo que conozco. No está fácil. Todo el tiempo está haciendo videos. Y para que te empiecen a pagar, tienes que pasar al menos... Mucho tiempo. ...tus buenos cinco años metiéndole gratis. Gratis, exactamente. Abramos líneas. Yo quiero preguntarle a nuestros oyentes. Hay muchos niños escuchando. Podríamos preguntarles también. Si tu hijo, tu hija te dice, quiero ser influencer, ¿lo apoyas o le dices, no papito, dedíquese a otra cosa? Póngase a estudiar abogacía, póngase a estudiar, métase a doctor, métase a contador, otra cosa. Yo quiero saber qué piensan los papás de esto. Algún niño que nos escuche también, que diga, yo quiero ser influencer. Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. Muy bien, continuamos con este tema. Parceros, ha salido el mapa de lo que quieren estudiar las futuras generaciones. Sí. De lo que quieren ser, al menos, Estados Unidos y Canadá, el sueño es ser o doctor o piloto. Entre esas dos. El resto, Latinoamérica, la mayoría de los países. Todos. Con excepción de Brasil, Brasil, los adolescentes quieren ser, o los niños, hombres de negocios y mujeres de negocios. Me voy para Brasil. En el resto de Sudamérica, influencers y youtubers. Y uno se pregunta por qué. Bueno, porque es lo que ellos están consumiendo. Es lo que están consumiendo. Y además, deja mucho dinero. Ustedes creen que no, pero sí. Ahora, ¿cuánto más va a dar esta profesión? Porque quizás de acá a unos 20 años, ser influencer no va a ser lo que es ahora. Bueno, de acá a 20 años. Que va a bajar un poco la fiebre, ¿no? Pero, por ejemplo, de acá a 20 años, ¿ser diseñador gráfico va a dar? Esa es otra pregunta, porque todo ha cambiado ahora con canvas, con el celular, todo. Hay muchas profesiones que están desapareciendo. Por eso te digo. Mira, tenemos a Daniela en la línea. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años? Buenos días. Buenos días. Dani, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve añitos. Dani, ¿y qué quieres ser tú cuando seas grande? Una diseñadora. ¡Ay, diseñadora! ¿Y diseñadora de qué? ¿De moda, de casas, de qué? De moda. ¡Ah, de moda! ¡Ay, que me haga mi vestido para premio lo nuestro! Dani, te hago una pregunta. ¿No te gustaría ser... ¿Para chama? ¿No te gustaría ser youtuber? No. No. ¿Eso no te gusta? Bien, mi vida, bien. No, yo no veo YouTube. ¡Ah, no ves! ¡Wow! Yo solo lo veo para poner Shakira. ¡Ah, para poner! ¡Ah, mira! Mira, Dani, te quiero contar algo. Tenemos a Shakira que te quiere saludar. ¡Adelante! ¡Buenos días, Dani! ¡Buenos días, Dani! ¡Buenos días, Dani! ¡Ah, no! ¡Te dijo la chama! ¡Chama, no te sale tan bien! ¡Buenos días, Dani! ¡Te queremos! ¡Gracias! ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué belleza! Mira. Bueno, un punto menos para los influencers. Se quiere ser diseñadora y no ve YouTube. Eso es algo, la verdad. Aplausos para mami. Daniela quiere ser diseñadora. ¡No ve YouTube! No, YouTuber. ¿No ve YouTube? No ve YouTube. Eso cómo se logra, Ole. Eso está difícil. Muy bien. Dani, gracias. Y a tu mami, un besito también. Preguntémosle también a esta hora a Kevin. Kevin, buenos días. ¿Qué dices tú? Buenas, Kevin. Buenas, I'm Santi. Yo digo influencers porque las cosas son un poco escargos ahora. Cuando uno va para la escuela, para ser de todo, y le sale en deuda, y ciento y pico, mil millones de dólares, de dólares, y después pasan año y año, para pagarle esa vaina. Mira, el punto de Kevin es muy bueno, y yo creo que eso es algo que en algún momento debería cambiar. A ver, ¿qué? El punto de Kevin es que uno va, se endeuda, y después sale de la escuela a tener que pagar las deudas. Influencer no se estudia. Tengo amigos que se graduaron en el 2001, en el 2002, y acaban de terminar de pagar sus deudas. Es verdad, es verdad. El sistema está raro. Entonces tú dices, mi madre, tú necesitas... Mira, aquí llegó un audio bastante controversial. ¿Qué pasó, mi señora? ¿Qué es lo que le molesta a usted? ¿Quién nos va a atender cuando nos enfermemos? ¿Quién nos va a ir a sacar de la cárcel? ¿Quién nos va a abrir una p*** en el banco? Si nosotros nos llenamos de influencers, el mundo se va a ir a la m***. Oh, señora, señora. Esto no es una carrera. Dejen de ser pagos. Pues señora, señora, perdóneme. No, 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 si es una carrera, discúlpeme, señora. Perdóneme, pero también hay que aceptar que esto está dando plata. Y ojo, para ser influencer tienes que tener carisma, ¿no? Cualquiera lo hace, y sí, es una carrera. Yo sí defiendo la carrera de influencer, para mí sí lo es. Quizás corta, quizás no da para siempre, pero en este momento lo es. Ya las universidades la están aplicando. Andrea, buenos días. ¿Qué dices tú, Andre? Muy buenos días. Mira, yo pienso que la carrera ahí puede ser, no es, o sea, bueno, puede ser una carrera, pero ¿por qué los jóvenes de ahora? Porque es la forma más fácil de conseguir dinero. ¿Por qué en Colombia? Porque en Colombia no se ven sino, yo soy colombiana y la verdad, o sea, muestra uno, muestra al otro, si no hay dinero fácil. Yo tengo dos hijos y uno quiere ser médico y el otro quiere ser ingenieros sistemas. Pienso que eso también va como en la enseñanza que está en cada casa y la necesidad que ven estos muchachos de conseguirlo. Está fácil para mí. Mira, yo te voy a contar algo también, Andre. No es tan fácil como parece. No es fácil. Mira, yo sé que tú a lo mejor muchas personas ven, ah, está haciendo videos. Es verdad. El contenido. Los videos allá, cada quien si le sale fácil o no. Que te empiecen a pagar. Claro. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Pónmelo. Para que en Facebook te empiecen a pagar, tú tienes que completar 600 mil minutos. Eso es mucho tiempo. 600 mil minutos vistos de contenido. Y no ponerlo, que lo vean. Ay, vayan a ver mis videos. Es canzón, es canzón. O sea, para que te empiecen a pagar. Claro que sí, es canzón. Pero, Andre tiene un punto. Si todos los niños quieren ser influencers, nos fuimos para el diablo. ¿Me entiende? A mí no me parece, Santi. Siempre va a haber gente que quiere hacer algo. ¿Y quién te va a tomar el examen de sangre? Va a haber gente. Pero tampoco podemos decirle a un adolescente que quiere ser youtuber, por ejemplo, que no, que no sirve, que no es una carrera. Porque sí sirve. Robert, ¿qué dices tú? Buenos días, Robert. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Porque la gente tiene que expresarse de la manera que crea que pueda expresarse de su mejor. Lo que quieran. A Robert, por ejemplo, no le molesta. Robert, pro expresión. Tiene voz de influencer. ¿Tú crees que Robert tiene voz de... De eso que hacen... A ver. Mite los que hacen... Ah, ¿cómo se llama el... ASMR. Tiene voz de que hace... Ahora, tú vas a TikTok y ves cada cosa, Santi. Gente que se graba durmiendo 24 horas y hace dinero. Lo que pasa es que también hay influencers que no son un buen ejemplo. ¿Les gustaría verme durmiendo? No. A la chamba estamos tratando de que... Queremos que se influencie. De que le meta más a las redes, pero no. Pero no quiere. Ella quiere ser periodista. Prefiere sus fotos mostrando su... Sería reportera. Reportera. De primer impacto. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrado. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha en Boca Cerrada, en el app de Euphoria, o donde sea que escuches podcast.